Yo he sentido la necesidad de decir asesinar, pero hay toda una carga histórica de mucha lucha en el concepto de desaparecidos. Y a veces me cuesta asumir el concepto de desaparecidos porque lo necesito a mi abuelo muerto para poder cerrar mi dispositivo. Ustedes entiendo que está desaparecido porque también seguimos buscando cuentas y seguimos buscando que se haga justicia. Entonces, bueno, esto es lo que obviamente enseña en 40 años la lucha de la gente que ha nacido viva la historia de la que estamos marcados. Y esta es una lucha internacional. La verdad que cuando uno piensa en el campo popular, empieza a pensar otra posibilidad de organizarse, de empujarse. El mismo hecho de esto que es la parte de la logística, de la prensa, de la luz, creo que tiene que ver con las posibilidades de construcción que vamos a hacer nosotros para organizarnos, para generar un horizonte de sentidos hacia donde avanzar. El capitalismo lo que hace es muy fácil, digamos. Cuando hay dinero, hay gente que piensa y que no hay esfuerzo. No hay esfuerzo, no hay que pensar. Queremos de maximación, queremos de referencia. Queremos lo que me enseñaron mis profesoras en la universidad de esa universidad nacional de Santa, la cual amo. Y me agradezco mucho que tienen ustedes acá, Norma, acá en la universidad de la universidad. Hola. Creo que tenemos mucho más largo, porque estamos en una etapa de tanta producción de la universidad. Podemos tener las fuerzas para hacer cosas. Y tenemos muchos años, digamos, para visualizar hacia adelante y para sintetizar detrás también los compañeros del aguante que han transitado tantos espacios dentro de los peronismos, de los justicialismos. Recién hablábamos. ¿Dónde está Ragonio hoy? Ahí está en el peronismo, está en el justicialismo. Nuestro compañero del mundo también, el historiador, Daniel, el amacete de la casa, Daniel de Cotolín, de Virginia, de Cabrito Abierto, y el compañero del campo de la universidad, Daniel de Cotolín, de Cotolín. De mi mamá, Nora, Nora Jumele, que viene de todo el campo de mi trabajo dentro de la universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo no tengo más que estar contento y agradecido de poder encontrarnos esta mañana acá para pensar cómo podemos cada uno de nosotros, es fácil, convocar, convocar, convocar a otros, y escuchar a este lugar. Es un tiempo, realmente, donde yo veo muchos retrocesos de muchas políticas. Tengo cuatro meses, un país está revertido en la despolitización, en la periodización de México, y sobre todo en el mundo para los políticos, y hoy parece ser un problema económico. Esa es la claridad de la visión política, donde se ponen los otros campos donde aportan las herramientas para lo que queremos hacer política. Y eso genera mucha confusión a los chicos, a los jóvenes que nos politizan. Yo, simplemente, en la palabra, en los provincias, yo me avergonzaba, no iba a reaccionar la visión política. No tenía la visión política, pero me avergonzaba de que mi abuela, que está en casa, porque está bien quita en la visión política. Hacía misa para el millón Radoní, y la buscaba, que se reía, y uno de otros campos de otros. Y yo decía, ¿cómo es que está bien para la visión política? Para estudiar lo que se hacía. Era el joven, la pasión que tuvo 20 años, que se hacía ahí. No había llevado ahí. Yo creo que hoy, con el mal grito, vamos un camino de la visión. Y yo le quiero agradecer a mi abuela que haya mantido viva la visión. A mi abuela, y a todos de cada uno de ustedes. A la universidad que me haya enseñado, que me haya dado, que me haya dado. A la universidad, a la universidad, a la universidad, a la universidad, a todos los que nos han tenido, en esta lucha de la universidad. Y yo soy convencido de que estamos fragmentados desde el campo mundial, que está fragmentado y que tenemos que crear horizontes próximos, muy claros, y de a dónde tenemos que llegar. Y creo que ahora debemos trabajar con mucho más fuerza para eso. Identificar claramente quién está por fuera. No sé si es en el grupo, creo que no hay gente. Claro, es decir que hay alguien por fuera. Es decir que hay alguien por fuera de este campo popular. ¿Con quién podemos hacer alianza? Dentro de un caso, y donde no. En este caso. Muchas gracias.